Me casé con un jovencito y años después le estorbo. Así es, así es. Un tema bastante, bastante fuerte, Maripaz. ¿Cómo no? Un tema donde tú dices, ok, no tiene nada de malo. La realidad es que hoy ya solemos ver, ¿no?, parejas donde la mujer es mayor que el hombre. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Aquí el problema es, yo creo, bueno, primero que todo, quiero presentar a Anamar Orihuela. Anamar, bienvenida. Hola. Que nos vas a ayudar con este tema. Gracias. Aquí, este, lo, digamos, lo serio de esto es como una persona, como un hombre, te puede destruir el autoestima y el amor propio. Pues mucho, ¿no? Yo fíjate que recuerdo ahora que estaba hablando Maripaz de un caso de Margarita Isabel, actriz, que anduvo con Armando Palomo en ese momento, Armando Palomo. Margarita Isabel, él era más joven y nos decía, en este caso fue al revés, o sea, el joven era él, pero ella nos contó que había sido su mejor amante, pero la termina ella y decide cambiar el sexo y ahora es libertad. Ah, claro. Entonces, ella le dolió muchísimo porque dijo, ¿cómo? Si era mi novio y si fue el mejor amante, ¿por qué cambió? Quiere decir que yo no le gustaba, me engañó todo este tiempo. Pero, ¿por qué las mujeres hacemos eso, nos hacemos eso? ¿Por qué tiene que ser nuestra culpa? Porque si te ponen el cuerno o porque ya se murió el amor, con que te cambian, no es tu culpa, no tiene que ser por ti. Sí. Yo creo que habría que definir qué es autoestima, ¿no? Porque en realidad autoestima es una manera de pararte en la vida conociendo quién eres, respetando quién eres, nutriéndolo y no permitiendo que nadie lo lastime. Eres una guardiana de tu bienestar. Entonces, me parece muy extraño que podamos entrar en relaciones donde niegan tu valor, te critican, donde te ignoran, te maltratan, te usan. Empiezas a ceder. O sea, uno empieza a ceder a... No me gusta el color de tu pelo. Me gustas de güera. Y vas y te pintas el pelo. ¿Pero por qué alguien que tiene autoestima va a ceder, si es la guardiana, de su bienestar? O sea, es que yo creo que a veces pensamos que tiene autoestima. ¿Por qué tenía autoestima? O sea, ¿porque se cuidaba físicamente? ¿Porque parecía una mujer funcional? ¿Porque era exitosa en su trabajo? O sea, ¿qué le hacía realmente una mujer con autoestima? Pero como dice, va cediendo por el bienestar de la relación, tal vez, ¿no? Pero depende... Pero se dar en contra de ti misma... No es algo que vaya... O de repente, cuando empiezas a hacer cosas, por ejemplo, las cirugías, que ponerte, no sé, botox, lo que sea. Está bien, si a ti te gusta, si es por ti, lo estás haciendo por ti, me parece estupendo y te lo aplaudo. Ya cuando tú caes en algo de, es que me tengo que hacer esto y lo otro para mantenerme joven, porque si no, ya no le voy a gustar, ahí es cuando yo digo, ¿dónde está tu amor propio? Y si tú no tienes amor propio y tú no te amas a ti, tú no puedes pretender que alguien más te ame y te respete. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Vamos a las relaciones con muy poco amor propio. Eso. Y vamos a las relaciones ya con tal de salvar la dinámica, que no haya conflicto, que no se enoje, que no te deje. Entonces, estás dispuesta a sacrificar, mutilar y entregar. Y claro, terminas destrozada. Pero eso no quiere decir que él te lastimó la autoestima. Es que tú ya la traías jodida. Exacto. Y generas una dependencia, ¿no? Te voy a platicar como hombre. Yo lo que siento es que cuando estás enamorado de una mujer, cuando estás enamorado realmente de una mujer, no importa si se levantó bien peinada, bien maquillada, si se fue a la fiesta, no está arreglada. La amas de cualquier manera, siempre va a ser la mujer más hermosa del mundo, siempre va a ser la mujer a quien vas a respetar. Pero sí creo que la mujer siempre se está poniendo cada vez mejor, pero para su entorno. Es lo que sentimos los hombres. Eso también. Porque se visten para ser la mejor vestida de la fiesta delante de sus amigas. Se hace tal cosa porque esto sí es muy cool. Creo que la autoestima sí creo que tiene que ser muy bien trabajada porque el hombre cuando está enamorado acepta a su mujer como mujer. Yo creo que las mujeres fuimos educadas para cuidar las necesidades de todos, menos las nuestras. Así es. Cuando tenemos una etapa de soledad, encontrarnos con nosotras mismas es muy complicado. Te vas buscando muchísimo trabajo, nuevas amigas, una pareja, porque tener una relación realmente contigo es un proceso bien valiente. Pero entonces no importa la diferencia de edades. O sea, cuando los hombres andan con una joven, como ahora Shakira le hizo, con Piqué le hizo a Shakira, te cambian por una más joven y sí duele porque la juventud no puedes competir contra ella. Sí, pero oye, también dice, ahí es que era lo que yo le decía a esta mujer. Aparte que la mujer está divina, está divina. Le decía, a ver, no tiene nada que ver tu aspecto físico. Oye, a Shakira le pusieron el cuerno. Allá está claro, pues le pusieron el cuerno. O sea, no se trata de eso. Pero si es con más jóvenes, sí hay un tema. Pero eso te da una inseguridad tremenda. O sea, te quedas con una inseguridad de que dices, híjole, no valgo nada, no sé nada. Es que ahí es donde hay que trabajar en lo mismo. Es que en realidad, bueno, joven, ¿cuánto? O sea, 20 años, sí hay un tema. Sí, son 20 años. Si son 20 años, sí hay un tema. ¿Qué pasa? Nos quedamos atrapados en etapas adolescentes de nuestra vida. Y no te ves con alguien de tu edad. O sea, cuando estás atrapado en una etapa traumatizada, o porque te quedas, o no quisiste madurar, entonces no te ves con alguien de tu edad. O sea, tú te identificas con las chavitas o con los chavitos. Pero fíjate, Piqué agarró a Shakira, que es muy famosa, y que es 10 años menor que... Mayor. O sea, bueno, él es 10 años menor, Piqué. Y ya que la usó, ya que estuvo cerca de ella, entonces... No, en eso no estoy de acuerdo. La hace un lado y la hace un lado. No, no estoy de acuerdo. Se usaron. Se disfrutaron. Se crecieron, aprendieron. Y cuando ya no conectaron, pues se fueron. ¿En qué le sirvió a Piqué que ella sea cantante para ser seleccionado del fútbol? Le pedía dinero para su empresa. Pero eso es otra cosa. Pero yo no creo que tenga que ver con la edad. Ay, Anita. Y 10 años... 10 años no es mucho. O sea, 10 años no es mucho. 10 años no me parece tampoco una edad. Ya si tú me dices, oye, me dejó por una amiga de nuestra hija, híjole, sí, aviéntate. Claro. Oye, a mí me pasó con un novio que tenía y me cambió por una mucho mayor que yo. Claro. O sea, pero mucho mayor. Y a mí ese momento me traumó porque yo dije, ay, ¿qué soy? O sea, por una más grande que él inclusive, ¿no? Entonces eso me traumó muchísimo. Porque la fantasía de la mujer es, ok, si me divorcio, ok, espero que ande con una cualquiera o con una que sea porque no aceptan la competencia. Sí. Sí, 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 es que es parte de la autoestima que tenemos. Porque en realidad, mira, o sea, aunque estemos... Vamos a imaginar que no hay diferencia entre Piquet y Shakira. No hay 10 años de diferencia. Esto que pasó, le pudo haber pasado con sus 10 años y sus 10 años. Claro, es que iba a pasar. Exactamente. Y ahora, cuando está con uno con una relación, tú puedes saber, si estás con alguien 10 años menor, va a ser una autoexigencia para ti, porque te vas a tener que ver mejor. Así es. Porque al final de cuentas, el tiempo cobra la factura. Claro. Y puede pasarte teniendo la misma edad o teniendo 10 años, 10 menos. Ahora, si el tema es que te llevan 20 años, ahí sí podríamos hablar de otros issues. Exacto. Conclusión, no necesariamente es culpa de la diferencia de edad. Es una cuestión de amor propio. De amor. De amarse a uno mismo. De no entregar nuestro poder. De no entregar nuestro poder. Así es. Y ser guardiadas. Así es. Pues, ya lo saben, familia, muchísimas gracias. Gracias. Esto lo verán en Asuntos de Familia. Los quiero mucho y nos vemos mañanita. Gracias.